Carolina Tu me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina Al no tenerte junto a mi Carolina Mi vida es nada ya sin ti Sin un reto Y así sin más Carolina, Carolina Todos mis pensamientos Tu me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Sabroso Con él Sin un reproche Y así sin más Carolina Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tu me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar El amor Venma, Carolina Ven, mi Carolina Ven, ven, ven Que te quiero ver Ven, mi Carolina Ven, mi Carolina Ven, ven, ven Que te quiero ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!